¿Qué es la Comisión Nacional de Servicio Civil? 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 ¿Tienes ya un diploma más que anexar? Pues simplemente ingresas a la plataforma, cargas tu nuevo documento y así tienes tu hoja de vida perfectamente actualizada. Eso es CIMO. Para el registro en CIMO, el ciudadano lo primero que debe hacer es ingresar a la página web de la Comisión, www.cnsc.gov.co. Allí encontrará un botón denominado CIMO. Haciendo clic en este botón se desplegará el portal donde el ciudadano debe hacer primero un registro de su información. Si yo ya estoy registrada en el sistema, el sistema vía correo electrónico me va a estar notificando de las convocatorias que abre la comisión para que el ciudadano a través de la plataforma ingrese y pueda ver la oferta pública de empleos de carrera. El gobierno en línea es un gran avance, como tú lo has dicho, tecnológico y la Comisión Nacional de Servicio Civil no podía quedarse atrás. Estamos trabajando en este momento con Mintic. Mintic tiene el gran proyecto de la carpeta ciudadana. CIMO es perfectamente compatible con esa carpeta y dentro de muy poco será un insumo para alimentar la información de esa carpeta.